Vamos a echar un vistazo a los datos. Hace cinco años, pues los parados mayores de 55 años no llegaban a las 5.000 personas, 4.900 en Euskadi. Ahora son casi 14.000 personas que no tienen trabajo. Yo me pregunto, ¿qué futuro espera a miles de vascos que aún tienen por delante, además, 10 años de vida laboral y muchos de ellos, además, familia que mantener? Una situación, realmente, si el desempleo es dramático, pues imaginaos en personas mayores de 55 años que no encuentran puertas que se puedan abrir. Y que probablemente estén en lo mejor de la vida laboral de una persona. Tienen experiencia, son profesionales auténticos, tienen el bagaje de muchos años en un empleo o en varios y, sin embargo, se encuentran en la situación más dramática. Generalmente todos tienen hijos, familias, parejas y se encuentran en una situación donde el mercado, antiguamente había más planes cercanos a la contratación de personas mayores que han perdido el trabajo, pero actualmente están incluso más desamparados que un joven, mucho más. Desde luego, los datos de paro juvenil no son alentadores, ni mucho menos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las empresas? Es decir, ya sabemos que están cerrando empresas, hay regulación de empleo, expedientes, que cada vez más. Pero, ¿y estos parados mayores de 55 años? ¿Qué cabida tiene en un mercado así? Pues yo creo que no tienen ninguna. O sea, yo creo que se van a encontrar con un problema muy gordo y me fastidia ser tan pesimista, pero creo que no, porque actualmente están echando a gente mayor para coger a gente joven porque reciben ayudas para fomentar el trabajo juvenil, que me parece que está muy bien, pero que no nos olvidemos de esta gente que ha estado trabajando durante muchísimos años y que se va a encontrar con una pensión miserable porque no va a poder cotizar esos 15 últimos años. Y en contraposición tenemos a los diputados, que estando siete años en su puesto de trabajo, van a cobrar la... Ya no. Bueno, ya no, pero hay muchos que ya lo van a cobrar. Hay muchos que ya lo van a cobrar. Este gobierno por fin lo ha cambiado. Bueno, vosotros desde luego no estéis pasando por una situación así, yo me alegro. Pero yo creo que en este momento lo que podemos hacer es escuchar a una persona que está pasando por un trance así, que lo está pasando mal. Siempre lo decimos, aquí damos datos, pero sobre todo queremos siempre explicar que detrás de esos datos hay personas. Personas como Xavier Mendizabal. Arratzaldean, Xavier. Arratzaldean, a Herrera. Xavier Rescárricas, con muchas gracias por estar aquí. ¿Cuántos años tienes? 50. 50. Bueno, no digo a los 55, pero a este paso, como sigo hasta así, estaré con los 55 y seguiré en paro. ¿Hace cuánto estás sin trabajo? Bueno, vamos a decir que en cuatro años, que es desde cuando mi fábrica cerró por deslocalización en cubierta, que fue un cierre ilegal y fue un ere salvaje y que solo persiguió que la mano de obra fuese más barata la presión de Europa del Este que aquí, en realidad aquel cierre fue hace cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. Yo he trabajado a temporadas, cuatro meses de estado de seguridad, he estado un mes de chofer de autobús. ¿Has tenido que probar? Sí, sí, no, he agotado el paro. En este momento no ingreso yo en casa un duro, nada, cero. Vives porque, bueno, pues eres como los ratoncitos que vas guardando, hay una hucha, pero aquí te lo pon, se acabó un montón. Javier, me estás diciendo que has tenido que pasar por un montón de trabajos para intentar subsistir. Exactamente, el trabajo más largo que he tenido en mi vida ha sido en la fábrica hasta que cerró, que era una multinacional que fabricaba filtros de aceite. Bien, antes que nada, antes de que se me olvide, quería decir un pequeño inciso y quería mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a los trabajadores de Formica, que sé que están pasando por el mismo trance que pasé yo hace cuatro años. ¿Qué te ha hecho este saludo? Gracias. En los trabajos que has intentado encontrar durante estos cuatro años, ¿te han rechazado por la edad, Javier? Sí, sí, claramente. ¿Te te mandas? Es decir, tú mandas currículums a sitios por internet, vas a empresas y demás y ya te ponen el límite de 35, 40, ahí anda la cosa, a no ser que seas un médico o seas una persona con una alta cualificación, cosa que no es mi caso. Si eres una persona, como digo yo, de mano de obra, yo toda mi vida he hecho trabajos de mano de obra, que no por ella dejo de ser menos que otro. Porque es un trabajo necesario. Es un trabajo necesario, además, que por desgracia está perdiendo esa mano de obra en detrimento de la maquinaria. Es decir, la automatización de procesos está mandando a la gente a la calle en un número, pero progresivo y matemáticamente ya imparable. Es decir, yo espero que pronto se vaya a llegar, por desgracia, a los 6 millones de parados y se va a sobrepasar esa cifra. Eso sin ninguna duda. Javier, ¿cuál ha sido el mayor problema o cuál es el mayor problema que tienes para intentar encontrar un trabajo? Primero, primero, el día a día. Porque una persona con 50 años no puede estar viviendo como un jubilado. Con la diferencia de que un jubilado tiene resuelto su fin de mes, cosa que yo no. Eso mismo te hace caer en una dinámica fatalista, fatalista porque ya es mucho tiempo y luego ya ves que hay muchísima gente que está como tú y mucho peor que tú. Yo, dentro de lo malo, mis situaciones personales son bastante buenas.